Y necesitamos un espacio para seguir trabajando, no tenemos donde estar. Así que recurro a toda la sociedad de nuestra ciudad. Sé que en esta ciudad donde hay tanta gente que tiene propiedades que no utiliza, seguramente alguien va a poder ayudarnos para seguir trabajando. Nuestra fundación es una fundación que no tiene fines de lucro. Nosotros no cobramos absolutamente nada, aquí nadie tiene un sueldo. Esta fundación tiene como objetivo principal ser un espacio de contención para el paciente con lupus y su familia. Ayudamos a muchos pacientes con su tratamiento. Estamos hablando de medicamentos muy costosos, que podemos hacer esto gracias al funcionamiento del banco de medicamentos, que funciona gracias a donaciones que realizan los mismos pacientes. Nosotros no tenemos ni recursos ni autorización para comprar medicamentos ni para venderlos aún. Así que yo creo que si nuestra tarea es tan importante y nos estamos ocupando de algo que, bueno, lamentablemente el Estado no lo está haciendo, bueno, podría haber alguien tal vez que pueda ayudarnos. ¿Qué dimensiones tiene que tener el inmueble como para que ustedes puedan funcionar tranquilamente? Tranquilamente sería fantástico poder tener por lo menos una oficina y otra habitación que sea importante donde se pueda dar, hacer reuniones con los pacientes, ¿no? Reuniones de autoayuda, dar charlas, algún taller, etc. Sería genial. Pero bueno, al menos por el momento, aunque sea una oficina, con el baño obviamente, porque necesitamos para los voluntarios que vienen a atender y que siga funcionando el banco de medicamentos, sobre todo. Claudia, ¿hasta cuándo tienen para desocupar actualmente acá el edificio que están ocupando, sobre calle General Güemes, al 1400? No más de dos meses, creo que menos inclusive, tal vez un mes seguro, pero hasta ahí llegamos. ¿El Estado no han podido comunicarse con el Estado? Porque también el Estado tiene lugares que por allí no ocupan, ¿no? Justamente estuve hablando con un ingeniero que me derivaron del Ministerio de Salud y me explicó que los espacios que tiene el Estado en este momento están tan deteriorados que no son habitables y que, bueno, no tienen espacios para prestarnos, para poder trabajar por el momento. La otra posibilidad es que les den un terreno como para ustedes construir. Claro. Bueno, sobre eso tuve una reunión con el señor, con el doctor Esteban Carral, el viernes, y Juan José Aro, que fuimos con Mario Villarroel. Y la verdad es que, bueno, fue una reunión muy interesante porque me explicaron qué hacer. Vamos a abrir un expediente para pedir un terreno, obviamente. Pero, bueno, eso convengamos, no es de la noche a la mañana y hay que ser paciente con eso. Así que, bien, es una posibilidad, pero hay que esperar.